Un grupo de facilitadores de la Asociación Pro Libertad de Prensa comenzaron a impartir un curso de seguridad digital para miembros de la sociedad civil. Los talleres tienen como objetivo brindar herramientas para proteger y asegurar la información contenida en los medios de trabajo. Los lugares donde las podemos tener y así dedicamos nuestra comprensión de que no abra la contraseña, de que no abra el dinero. Es necesario que sobre todo se usen estas herramientas de seguridad digital offline, aquellas herramientas que podemos usar en casa, aquellas herramientas que pueden salvaguardar nuestra información sin necesidad de estar conectados. En esta ocasión, el taller fue impartido por un grupo de facilitadores de Occidente con la asistencia de cinco participantes, los cuales tendrán la posibilidad de ser seleccionados, entre otros, para talleres futuros online que profundizarán sobre el tema. Considero que este curso es muy importante ya que es muy difícil del saqueo de mis informaciones porque mi blog hace algunos meses atrás fue borrado porque mi contraseña la tenía en el teléfono y ellos me cogieron la contraseña y me volvieron a mí. El gobierno nos espía. Tiene suficientes recursos para estarnos espiando constantemente, interrumpir nuestros correos, interrumpir nuestras transmisiones, interrumpir nuestras conversaciones telefónicas. Bueno, y esto nos da un poco de seguridad en el trabajo. El taller ofreció el uso del internet, el HTTPS, el HTTP y sus diferencias, el uso del KIPAS para contraseñas seguras y otras herramientas para encriptar volúmenes y particiones. Con un poco de esfuerzo usar este curso para no permitir que ellos obtengan esta información, me la borren y esta información pueda llegar a su destino final, que es dar a conocer a la opinión pública internacional los abusos, las arbitrariedades que comete día a día este régimen. ¡Gracias! ¡Gracias!